Ey, tora el químico, las manos científicas, el Celdric, vivencias en la gótica, en la calle es una loca y en la cama es una floja, ella me dijo que se las sabía a todas, pero cuando llegó la hora de la hora, me di cuenta que ella no aguanta el materile, materile, ella no aguanta el materile, materile, ella no aguanta el materile, materile, ella no aguanta, ella no aguanta, y ella grita, mmm, ay, que le duele, mmm, ay, que me espere, mmm, ay, que no me acelere, porque si me acelero ya se muere, ella grita, mmm, ay, que le duele, mmm, ay, que me espere, mmm, ay, que no me acelere, porque si me acelero ya se muere, tú aguantas 25, pero yo tengo una 40, deudas pendientes, yo vine a cobrar la vuelta, la del friend, la que tú me dijiste que con el nena tú no lo sentiste, nada más te metí la punta, y gritaste que te viniste, tú te viniste y a mí me dijiste que ninguna gatora contigo compite, ninguno, no compite, no aguantaste ni la hora, ya todo eso quieres exigirme, chapero que locura, yo no pude ni venirme, tenía ganas de agarrar mi ropa y vestirme e irme, va a irme, entonces prendí un feeling, y todo el monstruoso me paré, me miraba a la cara y no sabía ni qué hacer, el reloj dio la vuelta y cayó en amanecer, entonces yo me achanteé, ella no aguanta el materile, materile, ella no aguanta el materile, materile, ella no aguanta el materile, materile, ella no aguanta, ella no aguanta, y ella grita, mmm, ay, que le duele, mmm, ay, que me espere, mmm, ay, que no me acelere, Porque si me acelero ella se muere Ella grita, mmm, ay, que le huele Mmm, ay, que me espere Mmm, ay, que no me acelere Porque si me acelero ella se muere Pero se quedó, se quedó, se quedó Mami, la mueve A todos nos ha pasado y me ha tocado Ah, como a ver Coral tímico Las manos científicas Que lo que dice Proverboso El Triángulo de las Bermudas Mami, welcome to Ricoric City